¿Qué pasa con los venezolanos? La complicidad de jueces y fiscales y funcionarios corruptos que solamente lo que hacen es seguir las órdenes de Miraflores de espaldas al pueblo de Venezuela. Por eso vamos a promover una ley de impunidad cero para castigar con cárcel a los jueces y fiscales que han permitido que en Venezuela mueran 250 mil personas en estos años y para garantizar la vida de toda esa gente. Que vaya a la cárcel el que no le da seguridad al pueblo de Venezuela y que no devuelvan las calles a todo el pueblo de Venezuela.